Buen día, bienvenidos al tutorial configuraciones iniciales en Google Air Pro. Mi nombre es Josué Ramírez, técnico GIS de la Asociación Nacional del Café, Anacafé. ¿Por qué es necesario realizar una correcta configuración inicial? Porque esta nos permitirá aprovechar al máximo el potencial que tiene esta aplicación de escritorio. Esta configuración nos ayudará a ser más efectivos y eficientes en el uso de la aplicación. Las primeras dos configuraciones las vamos a realizar en los paneles ubicados en la barra lateral visible en el lado izquierdo de la aplicación, como lo son lugares y el uso de capas. Nos vamos a lugares para iniciar. Se recomienda tener este panel limpio cada vez que iniciamos un nuevo proyecto en Google Air Pro. Seguimos los siguientes pasos para tener limpia nuestra área. Para eso nos ubicamos en mis lugares. Hacemos clic derecho. Vamos a guardar lugar como. Realizamos una copia. Seleccionamos KML. Es un formato comprimido y compatible con otras aplicaciones de escritorio y móviles para poder visualizar esta información. Damos en guardar para posteriormente borrar los contenidos y dejar limpia el área de trabajo. Hacemos clic derecho en mis lugares y hacemos clic en borrar contenidos. Dicimos que sí y listo. Tenemos nuestra área de trabajo limpia. La siguiente configuración es en el panel de uso de capas. Se recomienda dejar únicamente activa la capa de relieve. Esto para una mejor experiencia de visualización y navegación en el mapa. Entonces, quitamos estos y dejamos únicamente relieve para que la navegación y la visualización sean más eficientes y fluidas. La siguiente configuración la hacemos en las opciones de Google Earth Pro. Nos vamos al menú de herramientas. Seleccionamos opciones. Tenemos cinco pestañas. Vistas 3D, caché, viajes, navegación y general. En vistas 3D, recomendamos en mostrar la latitud y longitud, dejarla en grados decimales. También recomendamos dejar la exageración de elevación en 1.5, que según nuestra experiencia, nos ayuda a tener una visualización del entorno 3D y árboles muy cercanos a la realidad. Lo demás lo dejamos por defecto. En navegación, en velocidad al vuelo, lo dejamos más o menos rápido, en 4.2870 aproximadamente. Rueda del mouse, una velocidad lenta y rápida, más o menos por acá. Y en general dejamos tal y como está. Hacemos clic en aplicar, aceptar y así tendremos configurada nuestra aplicación para poder realizar nuestros proyectos. Les invitamos a seguir viendo nuestros videos. Muchas gracias.